Durante la 37ª edición de la Feria Internacional de Libro en el Palacio de Minería, la actriz y productora Silvia Pinal presentó su biografía Esta Soy Yo, en la que deja testimonio de su trabajo y vida personal. En el libro, Pinal relata los momentos culminantes y dolorosos de su carrera, desde la muerte de su hija hasta su rechazo a Hollywood. Acompañada por la periodista Fernanda Tapia y el director de la editorial Porrúa, José Miguel Pérez Porrúa, Silvia señaló que no fue fácil plasmar su historia. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.